Atornamos con las informaciones, según el dirigente del transporte a pescado internacional, más de 400 vehículos se encuentran parados en la frontera, en los puertos chilenos, precisamente debido a este incremento de las tarifas. Recuerde que hoy se tiene previsto una reunión para precisamente abordar esta temática. Este perjuicio obviamente representa para nosotros como sector de transporte de forma directa debido a que somos los primeros en perder dinero. Con esta jornada se cumplen siete días de perjuicio al comercio boliviano en la terminal portuaria de Arica, TPA, luego que ésta incrementará las tarifas de manera unilateral a la SPB, misma que se rehúsa a cumplir con dicho incremento, por lo que el despacho de carga boliviana está paralizado. Tenemos alrededor de unos 480 camiones que estarían perjudicados, sin embargo, la dinámica y la posición que ha tomado la SPB de continuar planificando hace de que esto se vaya sumando más. El sector de transporte pesado asegura que en estos siete días de perjuicio al comercio de importación, el sector ha perdido 70 mil dólares, sumando por día los 400 camiones que se encuentran parados. Son camiones que no han podido cumplir la planificación que ha estado programada por parte de la SPB debido a que la terminal portuaria de Arica ha tomado la determinación de evitar los carguillos. A esto se han sumado las fiestas patrias del vecino país de Chile. Se mencionó que la SPB debe encontrar una solución lo antes posible al tema tarifario, ya que las pérdidas y el impacto cada día se van incrementando, lo que contribuirá a la larga que se impacte la expansión del Producto Interno Bruto, PIB. Con relación a este tema, lo habíamos mencionado, se tiene una reunión entre autoridades bolivianas a través de la SPB, la Administradora de Servicios Portuarios de Bolivia, y también la terminal portuaria de Arica, la empresa portuaria de Arica, para ver el tema de las tarifas para la carga boliviana. La empresa portuaria Arica, E, confirmó que fijó para esta jornada una nueva reunión junto al concesionario TPA con la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia a SPB en esta ciudad costera. El gerente general de la EPA, Rodrigo Pinto, señaló a través de la carta numeral 543 entregada a la SPB, que fue respondida de manera rápida a la solicitud del gerente ejecutivo de la estatal boliviana, David Sánchez. También el máximo ejecutivo manifestó que otro de los incentivos relevantes planteados al SPB es la tarifa CER, para los servicios que planifiquen previo a la llegada de las naves al puerto. Por último, el gerente general de EPA mencionó en esta carta que se confía que la SPB pagará la deuda que mantiene con el concesionario TPA. Es de público conocimiento que los servicios que adeuda Bolivia ya le fueron pagados por los importadores a la SPB, razón por la cual no vemos inconvenientes para que pueda cumplir con la obligación. Mientras la deuda siga impaga, se mantendrá el cobro anticipado por los servicios nuevos que se soliciten.